Llego, vengo de hacer un trámite y me voy para la escuela a trabajar. ¿Le preocupa que se dispare la tarifa si quitan los subsidios? Y sí, claro que sí, por lo que es la economía diaria, ¿no? Esto nos afecta muchísimo los que viajamos en colectivo. No tengo idea, yo a la mañana viajé bien, así que ahora no tengo idea, pero está tardando más en romar, yo cuando vengo hasta ahora mayormente ya lo tomé. ¿Te preocupa que se dispare la tarifa, si quitan el subsidio? Viajo todos los días en colectivo, cuatro veces, voy hasta Solano, yo al nene lo traigo, o sea que si se llega a disparar... ¿Cómo te influiría en tu bolsillo? Demasiado, demasiado me arruina, porque vos fijate, yo estoy gastando más de 200 pesos por día, ahora y tengo con el subsidio, con el subsidio de la empresa, ¿no? Si me llega a disparar a 700, no sé cómo voy a hacer, cambiarlo de colegio más cerca o bicicleta, no sé, de última, hay que buscarle la vuelta. Sí, hay menos colectivos. ¿Hay restricción en el servicio? Sí, sí, sí. ¿Llegás tarde? Sí, llego tarde y eso que salí temprano. ¿Te preocupa que se dispare la tarifa, si quitan el subsidio? Sí, la verdad que sí, porque va a aumentar más que el doble, o sea, aumenta mucho. Y la verdad que los sueldos se mantienen bajos y la verdad no sé cómo va a seguir, pero... ¿Te incidiría mucho en tu economía? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, yo creo que para todos los que trabajamos se nos va a complicar. Gracias. Gracias. Gracias.